Dios es bueno y para siempre, su misericordia, alabanza a su nombre, poderoso Dios, vamos a ponernos a nuestras tiempas, bendiéndose a la gloria de Dios, aleluya, amén, poderoso Dios es bueno, amén, gloria a Dios, de Apocalipsis, gracias a Jesús, capítulo 19 de Apocalipsis, vamos a estar leyendo versículo 7 en adelante, vamos a leer, vamos a leer del 6, amén, gloria a Dios, aleluya 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 a Dios, capítulo 19 de Apocalipsis, bendiéndose a la gloria de Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, aleluya, poderoso Jesús, gracias Señor, me avisa cuando lo tenga, amado hermano, amén, capítulo 19 de Apocalipsis, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la Comisión Santo Espíritu, el pueblo que espera a Cristo, dice, amén, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Condero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista al Espíritu Santo, de lino fino, limpio, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones, diga las acciones, las acciones, justas de los santos, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas, de quién? De Dios. No de nombre, ¿verdad que no? De quién es? De Dios. Amén, amén, vamos a dar pastor. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Señor amado, te damos gracias, gracias por este privilegio, Señor, que tú me has dado de ser el portador de la palabra en esta noche, Dios mío. Gracias, Señor, para la gloria, porque sin ti, nada somos, nada podemos hacer sin la mano, Padre. Yo te digo, Dios de la gloria, Padre Santo, Dios mío, atando todos los principales, todas las potestades, todos aquellos, Dios mío, que no han comprado de mis palabras, Dios mío, los cancelamos, los echamos fuera, Dios mío, porque no tenés parte ni suerte en este lugar, Dios mío. Padre, declaramos cielos abiertos en este lugar, Padre, la gloria, Señor amado, Padre, pidiéndote que todas las palabras para que salgas de mi boca, Padre, sea el tema de tu poderosa palabra, para tu gloria y para tu moda. Se puede aceptar, amado, lo siente, nada, alcanza, me da un cuarto minuto, yo le pregunto un cuarto minuto, y después me voy a dar un abrazo. Amén, amén, me puedes seguir suave, tranquilo, bendito, será la gloria de Dios, aleluya, poderoso Dios, amén. Pastor, hace como una o tres veces que usted me mandó la invitación, me senté buscando alabanza a su nombre, poderoso Dios, esto es un tema bien tremendo, bien bonito, una cosa, alabanza a su nombre, poderoso Dios, aleluya, un tema en el cual existen requisitos, existen requisitos, está escuchando, alabanza a su nombre, es como cuando usted va buscando un trabajo, alabanza a su nombre, existe requisitos en el cual le pregunta, si usted puede, si usted no puede, si no tiene, no lo tiene. Alabanza a su nombre. Yo quiero que me sigan, bendito, sea la gloria de Dios, aleluya. Y sabemos, verdad, cuando hablamos de una boda, hablamos alabanza a su nombre, de un hombre y una mujer que no va a contraer matrimonio, alabanza a su nombre, alabanza a su nombre, primero se conocen, luego se enamoran, alabanza a su nombre, se van conociendo, aleluya, y se van conociendo y van planeando, porque mientras más se conocen, más se aman, más se conocen, más se quieren, alabanza a su nombre, entonces llega el tiempo, alabanza a su nombre, es el requisito que necesitan ellos, alabanza a su nombre, de comenzar a poner las cosas en su sitio, alabanza a toda la gloria de Dios, aleluya, entonces comienza a planear, lo que muchas veces ustedes nos hacen, a planear, alabanza a su nombre, poderoso Jesús, alabanza a toda la gloria, entonces cuando comenzamos a planear, es que queremos lo mejor para la gloria, aleluya, gloria que vive, queremos lo mejor al que se vea lo más bonito, alabanza a su nombre, el mejor vestido para la gloria, alabanza a su nombre, poderoso Jesús, ahora tenemos la gloria y tenemos alabanza a su nombre, por ser tu presencia en este lugar, aleluya, entonces vamos a comenzar a invitar, hacemos la invitación, y usted me puede creer que todo el día buscando y buscando y buscando, y antes de salir de casa, el Señor me da el tema y me dice, la invitación sigue vigente, la invitación sigue vigente para estos tiempos, alabanza a su nombre, poderoso Jesús, te estás escuchando, poderoso Jesús, y sabemos que cuando hablamos, alabanza a su nombre, poderoso Jesús, que estamos hablando de dos seres, alabanza a su nombre, el cual se enamora, se conoce, se enamora, hacen planes, poderoso Jesús, porque quiere hacerlo mejor, quiere mejor alabanza a su nombre, poderoso Jesús, así también Dios quiere que nosotros seamos, que comencemos a planear, comencemos a buscar lo mejor, comencemos a buscar, y el valor a la gloria de Dios, y el valor a la gloria de Dios, casi siempre, la mujer cuando se casa, quiere un vestido blanco, alabanza a su nombre, poderoso Dios, el Señor también quiere que tú te pongas lo mejor, el mismo pino, el mismo pino solamente, lo usaban los sacerdotes, alabanza a su nombre, alabanza a su nombre, poderoso Jesús, poderoso Jesús, el alma con la gloria de Dios, entonces, en el antiguo testamento, alabanza a su nombre, se llamaba a Israel, la esposa de Dios, alabanza a su nombre, eso poderoso conseguir, alabanza a su nombre, en el capítulo 54 de Israel, alabanza a su nombre, pero entonces, entramos a la gracia, entramos a la gracia, alabanza a su nombre, al nuevo, al nuevo testamento, mirando a la gloria de Dios, entonces, la metófora cambia y se transforma ahora, en que a la iglesia, poderoso eres, la iglesia, quiere la iglesia, la iglesia no son las cuales valen, la iglesia somos nosotros, usted y yo, alabanza a su nombre, estoy esperando a mi novio que me venga a buscar, como yo soy la iglesia, estoy esperando a mi novio que me venga a buscar, y la gracia bíblica que dice, yo estoy esperando a mi marido, alabanza a su nombre, alabanza a su nombre, alabanza a su nombre, pero la iglesia en estos tiempos, están como aquellas fiel viges, y se están durmiendo, poderoso, poderoso, estar dormidas en unos tiempos difíciles, ni alabanza a ustedes, habla de la venida de Cristo, mero se arreglan, Mientras más usted le habla de la venida de Cristo, menos se arreglan, son pocos, alabanza a su nombre, por eso cuando no vean, de la tierra piden, alabanza a su nombre, pues pongo la iglesia, mientras se va y mientras se queda, ahora, una iglesia que se invita a usted, Aleluya, gloria a su nombre, poderoso eres, porque no estamos en tiempo de comenzar a prepararnos, estamos en el tiempo de que ya tenemos que estar preparados, parapirnos algo, ya pronto, el mismo Señor viene por su iglesia, a la elección, a ganado de la gloria de Dios, Y aquellos chismosos en la iglesia se van a ganar Gracias 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 Aquí también era la invitación a ese O a esa Alabanza a su nombre Por eso que te estabas hablando de que existe requisito para poder entrar poderoso yo me recuerdo en los tiempos cuando yo estaba en el mundo usted no podía entrar a un club que no tuviera corbato y zapato ahora todo el mundo entra y siempre hay alguien en las puertas que al mundo entra como tú te comportas alabanza a su nombre entonces existe el requisito que ya mismo vamos a llegar a los requisitos entonces dice la palabra que se le ha concedido el lino fino por la gracia de Dios las acciones justas los buenos brutos las obras que son brutos de haber sido justificadas por la fe en Cristo alabanza a su nombre porque solamente todo el mundo se quiere imparciado lamentablemente no todo el mundo va todo alabanza a su nombre el hombre quiere entrar a amontes el señor quiere entrar a su lugar santi y el señor dice mira nada a nadie tú sabes quién va a entrar el limpio el ángel y el puro de toda la zona para leerlo la escena la escena de la poda del cordero simboliza la fraternidad de la eterna bendición anticipada en la cena del señor alabanza a su nombre poderoso Jesús yo podía usar otro texto bíblico alabanza a su nombre pero quería usar el último alabanza a su nombre poderoso Dios aleluya cuando Juan puede ver alabanza a su nombre todas las preparaciones que hay alabanza a su nombre poderoso Jesús mi alma adora la gloria de Dios poderoso es que la misma Biblia dice que como un cerrar y abrir los ojos y cerrar los ojos así será la venida de Cristo el alma la gloria de Dios aleluya que si el hombre de la casa supiera cuándo llegaba el ladrón se ponía mira no dormía se ponía mira a mirar a ver cuándo el alabanza a su nombre de la iglesia de la actora me da pena decirlo que están a provocar entonces uno se lo dice entonces se pone la garita y el pastor no está en bocado no que el pastor no quiere que te arregle la pastora no quiere que tú te quedes la pastora quiere que tú te vayas alabanza a su nombre poderoso Jesús mi alma adora la gloria de Dios aleluya bendito Jesús a su nombre gloria entonces la cena de amor al cordero viene siendo la manifestación final de la unión entre Cristo y su esposa alabanza a su nombre entonces así culmina una relación inicial ligada a un compromiso a un compromiso la gente no quiere tener ninguna clase de compromiso en la iglesia y serán con Dios para hacer esa luz esto es un compromiso esto es un compromiso tener compromiso alabanza a su nombre con el lombro con el lombro está siguiendo con el lombro aleluya aleluya y existen requisitos gracias Señor no leen la biblia pero oyen lo que la gente por ahí le dice no cogen la exaltación del altar pero pueden hablar con otra gente alabanza a su nombre y buscarle con los mejores consejos se los pueden dar a su doctor aparte de Dios el mejor consejero se llama Jesús pero por algo por algo el Señor ha escogido a alguien para que te afronte de una honra con los mejores consejos preparando a ustedes amados preparándolos porque sabemos que ya el tiempo está por cumplirse alabanza a su nombre poderoso Jesús a su nombre gloria y alma adoró la gloria de Dios aleluya y tenemos que estar apercibidos amados gracias tenemos que estar apercibidos alabanza a su nombre poderoso Jesús porque no puedo dice la palabra que no puedo es que diga Señor Señor de entrar al reino de los cielos gracias Lord porque todo el mundo conoce el nombre de Jesús pero no sabe quien es Jesús gracias Lord que hay un Dios pero una cosa es saber quien es Dios tener un tú a tu con Dios alabanza a su nombre poderoso Dios aleluya no es lo mismo usted venir a la iglesia por venir eso se llama rutina aleluya bendito Jesús alabanza a su nombre Dios el pueblo amado bendito sea cordero de Dios y como estamos hablando ahorita poderoso Jesús tenemos que planear tenemos que buscar lo mejor darle lo mejor a Dios poderoso Jesús no te creas que tenés nada más que a la iglesia te va a llevar al cielo mi alma te alaba a Jesús gracias gracias Lord después no ven a la iglesia pues hay gente que no vienen a la iglesia que están más metidos con Dios que gente que viene a la iglesia creo que les falta con Dios gracias Lord aleluya Lord ustedes alaban las calles avanza a su nombre poderoso Jesús y ellos conocen de Dios poderoso Jesús así que tanto tenemos gente en la iglesia que ama toda la gloria de Dios aleluya que alaban y todo pero no saben que no dicen que están hablando porque no tienen no tienen un compromiso no se venden en el secreto contigo cuando usted se venden en el secreto contigo entonces usted comienza a saber quién es Dios Rae Lord Rae Lord Rae Lord Rae Lord Rae Lord Y si comenzamos a andar como Jesús Amén Gracias Gracias Pero no todo el mundo va para esa cena No todo el mundo alabanza su nombre Lea la Biblia, Apocalipsis Habla a las siete iglesias Poderoso Jesús, amén Y a toda la iglesia le encuentra algo Y lo olvida y lo bueno es que esto Como a la gente siempre Le gusta decir como muchos Cuando el Señor le habla A la iglesia, al primero que le habla Le habla al ángel de la iglesia Al ángel de la iglesia El primero que le habla Nos habla a nosotros primero ¿Por qué? Porque Él ha puesto la iglesia En nuestras manos Nos ha confiado alabanza su nombre Para que nosotros la llevemos De la mano alabanza A su nombre, poderoso Jesús Gracias a Jesús Y siempre le encuentra algo Y pero si es que tenga oído para ahí Que oiga Lo que el Señor le quiere decir a las iglesias Adora la obra si puede Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gloria a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Con todo, con todo, con todo. Pero entonces, te gusta el primero que se llama Dios, pero cuando te dice no, pero hay otro que es casi igual a este, que es que tú tienes que llamar a tu fronco con la tibia. ¡Bien, Dios! Bendito Jesús. Te lo dije que existe requisito. Existe requisito, alabanza a su nombre. ¿Cuál es uno de los requisitos? Alabanza a su nombre, poderoso Dios. ¡Aleluya! Hacer la paz con todo y seguir la santidad. Se lo termino, perdona. Pues sin la cual nadie va a enseñar. Se lo termino, nadie va a enseñar. ¡Vos y a la voz! Y no es santidad farisea. No estoy hablando de la santidad farisea. Que el Señor le tuvo que decir esto a ustedes. Miren, si ustedes eran los que se daban por un no se viste a todo el lado. Y por dentro está el corchero de gusano. ¡Bien, Dios! Y no es lo que apoya el marco. ¡Bien, Dios! ¡No es lo que油! al esconderlo, alabanza su nombre, allá no está nada sucio, le dice que no deja que puse el hilo fío, alabanza su nombre, poderoso Dios, que limpia sus vestidos, de alma, de la roca de Dios, aleluya, poderoso Jesús, yo quiero leer, alabanza su nombre, poderoso Dios, aleluya, yo tengo que dejarla, la palabra dice que el que esté lindo, lo bien que se va, pero también dice que el que esté sucio, 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 eso pase, alabanza su nombre, bendito Jesús, queremos, queremos ir, y estar, también lo que dice, vamos para el cielo, para el mejor, no dame cristal, y pero no te dicen, que tiene que comenzar a lograr aquí, porque ya no está alabanza por el tiempo, alabanza su nombre, porque eso yo, y eso no vamos a tener la nariz, a luz de mariqueta, eso puede caer en el mar, tu corazón, alabanza su nombre, y eso tiene que latir, a todo tu ser, de tu alma, alabanza su nombre, y eso tiene que comenzar aquí, alabanza su nombre, donde tiene que reconocer, que alabanza, es lo que hace la diferencia, que alabanza su nombre, que alabanza su nombre, de la vida de Cristo, alabanza a su nombre, pongo las pontas para que se han metido, lo estaba diciendo yo hoy en iglesia, en las iglesias, y le están diciendo a la gente lo que le gusta, la prosperidad, ¿a qué le gusta la prosperidad? Yo no tengo dinero en el banco, no tengo un carro nuevo, pero soy tonto, pero Cristo, adoro a Jesús, adoro la gloria de Dios, aleluya, gente andando con un saco, alabanza a su nombre, como si fuera a Santa Pol regalando ministerio, mi alma adora la gloria, y me ha cambiado, mi alma adora la gloria de Dios, pero Dios, chaval, Dios, chaval, Dios es padre, que no va a ser aquí, que se va a bajar, que necesita es la vida, y se va a bajar, y se va a bajar, lo mismo, porque Dios, y Pablo, siempre, lo mismo, para el alcance, mentido Jesús. ¿Pero eso qué? Habla de las 10 vírgenes poderosos Jesús ¿Ahora dice qué? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo 5 de ellas eran prudentes ¿Y 5 qué eran? ¿5 qué eran? Adán, 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 se hace un hombre No tenemos que mirar en el espejo y decir Señor, yo soy de las insensas, no soy de las prudentes Poderoso Jesús Y a la gente como que no le gusta que le digan la verdad es que no hay que ver ellos lindos Amén, porque no quieren, saben que está en un error alabanza a su nombre cayendo por ahí en voces que no son de Dios No fue la profecía de la iglesia pero fue una profecía por teléfono ¡Amén! ¡Bravo Dios! La profecía de que hay alguien al lado alabanza a su nombre de iglesia con el que está en público y alabanza a la gloria de Dios que sepa interpretar que sepa que hay alguien que hay alguien alabanza a su nombre el poderoso Jesús ¡Gracias a Jesús! ¡Crazy Lord! ¡A su nombre, Gloria! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Por eso qué? Que le dice la palabra que el Señor le da otra mente otra mente otra mente alabanza a su nombre el poderoso Jesús gracias a Dios el actor no es el mismo ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! la incensada tomando su lámpara no tomaron consigo aceite así que se fueron con lo que tenían ¡Gracias a Jesús! se fueron con lo que tenían alabanza a su nombre ¡Gracias a Dios! sabiendo para dónde iban ¡Gracias a Dios! sabiendo lo que estaban esperando pero fueron alabanza a su nombre a Merida ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! el compromiso con Dios es todo o nada ¡Gracias a Dios! la Biblia lo dice bien claro dice el que quiera seguir en el post de mí va a su cruz cada día en ella es a sí mismo y sigan todos los días ahí alabanza a su nombre no importando la tormenta no importando los problemas lo que tenemos que lo que tiene que importar en nuestra vida amados hermanos bendito sea la gloria de Dios aleluya que tenemos un infierno para perder pero un cielo para ganar ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! bendito Dios ¡Gracias a Dios! a aquellas mujeres sabían que estaban querían esperar el novio ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Poderoso Jesús pero no tomaron consigo el aceite malas prudentes tomaron el aceite en su pasilla juntamente con sus lámparas no solamente tenía alabanza a su nombre Poderoso Dios aceite en sus lámparas si no me venía a entrar, de otra manera que sus lámparas iban a estar siempre encendidas, alabanza a su nombre, y hay gente en mi iglesia que están apagados, sus lámparas están apagadas, alabanza a su nombre, y Dios no sabe mucha, de alma, de la gloria de Dios, se le olvida que el Señor dijo que las mismas cosas que yo hago a usted regalar, y le digo a Dios, para matar y desatar, así que en tanto viene cada día, que es el heredito que tiene como panderejo a mi iglesia, y Dios ha sabido que lo que no es como instrumento, y me tiene como panderejo a mi iglesia, y lo mismo, y tengo a uno, alabanza a su nombre, cada rato viene a puerta de altar, y que para reconciliarse con Dios, y el muchacho reconcílate ya, aunque de esto viene el diablo y te llevas, y te mueres inscrito, alabanza a su nombre, y hay que hablar de la verdad, y de alabanza a su nombre, esto no es cosa de juego, esto es un compromiso con Dios, de la alma, la gloria de Dios, esto no es un regalo, alabanza a su nombre, esto no es un par de zapatos, que no te lo pones donde quieras, que lo pones donde quieras, lo pones a otro país, lo pones a su nombre, los caras son los carreros y se van a estar cambiando, alabanza a su nombre, mira, reprende, son dones de Dios y el diablo, ¡Aleluya! Me digo, ustedes tienen que ver el requisito, tienen que arreglar tu vida con Dios, alabanza a su nombre, me arma a la gloria de Dios, le arreglar tu vida, amado, porque no soy Jesús, ya no puedo hablar como andaba antes, ya no puedo hablar como andaba antes, Él está haciendo las cosas que hacía antes, me arma a la gloria de Dios, la palabra dice, me arma a la gloria de Dios, que está dentro, creo que es que es nuestra criatura, estamos aquí, la persona a zeggen, le arreglar tu vida, él Bardzo, le arreglar tu vida, 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 Lo que Dios me dio. Yo sé que yo puedo alumbrar con el Dios para allá que van a haber dos o tres que me van a apuntar aquí también a su nombre. Pero yo no quiero que tú te pierdas. Yo no quiero que Dios pierda. Yo lo que quiero es que cuando vayamos para allá, vayamos viendo juntos, mi alma adora la gloria de Dios, aleluya, la unidad que Jesús nos traga si no se ve en la iglesia allá, la unidad, poderoso Jesús, la unidad, la unidad, tiene que haber unidad en la iglesia. Aleluya, Lord. Que Jesús divide, pues claro que Jesús divide. ¿Cuántos saben que Dios divide? Amén, praise the Lord. Él divide, pues usted no tiene que estar viniendo a la iglesia. Sí, sí, aleluya, Lord. Amén, praise the Lord. Sí, Lord. Aleluya. Aleluya. Sí. Amén, gracias, Jesús. Amén. Jesús, están diciendo que es que la palabra está muy fuerte, se está en él, y Jesús es lo que te quiero y tú también. Te quiero y tú también. Pero cuando tú comprendes que es tu bueno, tú estás pagando, porque tú estás hablando, es diferente. Cuando tú no conoces, pues me voy también, me voy con la violencia. Me voy con la violencia. Yo estoy molesto con la hermana, la pastora, vino y me está dando pasta. Y él, se va a pasar la hermana que me dio antes, que alabanza su nombre, para poderes, me dio más. ¡Gloria! ¡Gloria! No puede ser rebelde, la pastora, la pastora. ¡Gloria, gloria! A la pastora, mi hermano ha recalado por el hombre, usted le da a la pastora, la pastora se acabó. ¡Gracias! 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 Los que demandaron la invitación, los que perdieron el privilegio de ser primero, se pusieron a poner excusa. ¡Gracias! ¡Gracias! Se pusieron a poner excusa. ¡Gracias! 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 Tengo que hacer una cosa, no puedo oír. ¡Gracias! Pero si ya tú tienes tu silla, es la vida llena. ¡Gracias! Y las excusas, las excusas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! La palabra dice que su silla sí, su no sea no. ¡Gracias! 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 ¿Por qué me digan que yo soy el primero y cuando vienen no hablen en la puerta? ¡Gracias! 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 Esa gente así, el novio La Teja. ¡Gracias! El novio se busca a otra. ¡Gracias! ¡Aleluya, Gloria! Esa gente así, el novio La Teja, el novio La Teja. El novio todavía le hagan un poco unidad. Pero si siguen así, se mueve la teja. No se sienten gente rebelde. En el reino de Dios solamente entra gente que está libre. ¡Avanza su nombre, viento, Dios! ¡Aleluya! 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 Jesús, Dios va a estar limpia, entonces la gloria de Dios es una lucha, poderoso Jesús, a su nombre, gloria, bendito Dios, Dios, vida, que salió primero que ponen, Dios es bueno, amado, poderoso Jesús, Dios viene, al avance a su nombre, estamos juntos, sabían a quien estaban esperando, al avance a su nombre, pero algunos estaban preparados, algunos no estaban preparados, al avance a su nombre, pero usted no le cagó una vez en la iglesia, usted dice, mire hermano, usted que va a predicar hoy, pastor me cogió de sorpresa, dale gracias a Dios que yo conocí Cristo, que te cogió de sorpresa, aleluya, gloria, así te va a coger al avance a su nombre, pero ya no soy Dios, aleluya, a todos no hubiera dicho, pues el ayuno lo está diciendo, amén, praise the Lord, usted siempre tiene que estar preparado, amen, praise the Lord, tiene que estar preparado, debe ser de esas cosas de niño, al avance a su nombre, porque Dios soy Dios, aleluya, Dios lo puede ni para siempre, su misericordia, poderoso Jesús, amén, poderoso Dios, y dice que, cuando los prudentes tomaron aceite sin pasiva, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon, colas y se durmieron, yo me recuerdo cuando yo me casé con él, amada, al avance a su nombre, ¿verdad? Nos estábamos tirando a pedrago, yo le dije como que está esperando, está esperando, poderoso Jesús, algunas veces el Señor espera, te hace esperar, te hace esperar, te hace esperar, te hace esperar en un proceso, te hace esperar a lo que tú vas a hacer, poderoso Jesús, amén, y hay mucha gente que la manda a su nombre y dice, ay Señor, ven más, yo no puedo más con esto, Dios, gracias a Jesús, ¿qué pasó? La iglesia dice que todos los pueblos en Cristo que me fortalecen, poderoso Jesús, bendito sea la gloria de Dios, y tenemos que reconocer al avanza a su nombre, que aquellos vígenes estaban ahí al avanza a su nombre, aunque estaban esperando, se quedaron dormidas al avanza a su nombre, pero a una se les acabó el aceite, ah, dile, dile, dile al hermano que está a tu lado, cuidado que lo hacía, que se acabó el aceite, que le da la fuerza. Entonces, entramos, pastora, al avanza a su nombre, algo que me atrae es el libro de cantar de los cantarles, al avanza a su nombre, que estamos hablando, y esto es lo que está pasando en la iglesia, quiero que me sigan, esto es lo que está pasando en nuestra iglesia, amén, yo hablo de la iglesia, al avanza a su nombre, no quiera que yo venga a tirarles piedras, yo venga a predicarles, y yo hablo de la iglesia, estamos hablando de iglesia en general, poderoso Jesús, porque lo que pasa aquí también pasa en Trump, y en Queen, y en Puerto Rico, y en Santo Domingo, al avanza a su nombre, poderoso Jesús, ¿está escuchando? Entonces vemos, ¿verdad? Vemos cómo están como personas enamoradas, ¿verdad? Como se hablan, poderoso Jesús, cantatelo cantar en el capítulo 1, al avanza a su nombre, poderoso de esta iglesia, y el señor, el novio, le está hablando, le dice, es aquí que tú eres hermosa, amiga mía, es aquí que tú eres bella, tus ojos son como pradona, y entonces, le habla la novia al novio, le habla la novia al novio, y le dice, es aquí, tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho, es de flores, de todas maneras le están diciendo, nuestra amistad, nuestra intimidad, ay Dios mío, nuestra intimidad, al Espíritu Santo de Dios, es de flores, hay una ropa, hay una ropa, hay a mí siempre, hay una ropa, con una intimidad, con Dios, con una intimidad, con una intimidad, al avanza a su nombre, pero tengo algo, el sol de la de mí, que ha aprendido, con su primer amor, con el 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 amor, pero de momento, mi alma, al avanza a su nombre, las cosas cambian, gracias Jesús, las cosas cambian, en el capítulo 3, al avanza a su nombre, con el amor, y le dice, por la noche, busqué mi lecho, al que, haga mi alma, lo busqué, y no la lleve, se le perdió el marido, al avanza a su nombre, y por eso escucha esta diferencia, me da 이렇게, laскую, y le dice, aleluya, con el vierge, el primer amor, que está pendiente, el corazón, Dios, al avanza, al avanza, se lo mueve, el derecho, al avanza, se lo mueve, lasesis nfuacesinos, al avanza, se lo mueve, las piezas, al avanza, a su nombre, y así es un tristeza. a su nombre praise you lord we worship you lord praise you lord poderoso poderoso donde Dios quiere que llegue poderoso Jesús me está escuchando y si lo busqué y no vayé y dije me levantaré ahora una decisión doctora este día un tú a tú tan lindo ay que tú eres la preciosa amiga mi amada como te amo ay que linda eres ay donde te pongo donde te pongo donde te pongo alabanza su nombre ay que tú eres mi amado ay que lo puedo esperar hasta que tú llegues y ya el campeón está hecho tú eres mi amado tú eres mi amado ay cuando yo estoy contigo que rico huele que rico huele alabanza su nombre pero en el momento de lo que aquel primer amor se le había ido reordenado ay Dios pero se le había ido el primer amor reordenado y al menos la gloria de Dios alegrí ese y lo busqué y no lo encontré pero no me quedé ahí yo me levantaré yo me levantaré yo me levantaré yo me levantaré aleluya aleluya ahora y yo me arrojar la ciudad y yo voy a ir por las calles y yo voy a ir por las plazas y yo lo voy a buscar porque yo tengo que buscar hay que pagar mi alma yo como te quiero yo me levantaré yo me levantaré gracias bendito Jesús bendito Jesús me levantaré estaba postrada Pero recibida Lo perdí Porque tú me levantar de nuevo Yo me caí en la espalda de Dios Porque me voy a levantar de nuevo Yo voy a buscar de nuevo A ese primer amor Yo voy a pagarme en el camino Y yo voy a buscar Y yo voy a coger la celda Y yo voy a coger la celda Y yo voy a buscar la celda Y yo voy a buscar la celda Y yo voy a gozar Y yo voy a cambiar La iglesia se tiene que levantar Gracias Gracias Está bien, a quien le espere A mí realmente tengo un tema Que se dice muerto en la iglesia Gracias Y lo dicen apocalipsis Ese creer que vive y está muerto Amén, gloria Muerto en la iglesia Yo no creo que estoy muerto Yo quiero que usted viva Es un Dios que dé vida Alabanza a su nombre Poderoso Jesús Es decir, esto está bonito Poderoso Jesús Mi alma Y yo me levantaré ahora Y rodearé la ciudad Por las calles Y por las plazas Buscaré Al que alma Mi alma Lo busqué Y no lo hallé Lo busqué y no lo hallé ¿Dónde está el apetido? Poderoso Jesús ¿Qué pasaría? Pero no se va a quedar así Me hallaron los guardas Que lo vi en la ciudad Y le dije Habéis visto Al que ama Mi alma Yo se estaba hablando Por vencido Te voy a preguntar Te voy a preguntar Te voy a preguntar Te voy a preguntar Todo lo lleno al cielo Te voy a preguntar ¿Cómo le puedo acertar En la sala del cordero? Te voy a preguntar ¿Cómo le puedo? ¿En qué? ¿Cómo le puedo? ¿Qué? 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 No quiero perder de amado No quiero perder de amado Alabanza a su nombre Poderoso Dios Aleluya Pero llegó el momento Alabanza A su nombre Poderoso Dios Y le dije Había visto Al que ama mi alma Pero que apenas Hubo pasado De ello Un poco Lo hallé Lo hallé Luego Ayer Al que ama mi alma Lo así Lo cogió Lo así Quiere decir que Lo cogió Y lo abandona A su nombre Y se lo llevó Para casa El tiempo En el que te lleve A Jesús Para tu casa El tiempo En el que te lleve A Jesús Para tu casa Lo llego Pero así Y no lo dejé Y no lo dejé Hasta que lo metí En casa De mi padre En la cámara En la cámara De la que me dio A luz Alabanza A su nombre Y se lo presenté A mi mamá Lo perdí Lo perdí Me levanté Lo busqué Lo conquisté Ahora lo llevé A casa Y se lo presenté A mi familia Gracias Bendito Jesús Bendito Jesús A su nombre Sea la gloria Bendito Jesús Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Así Bendito Dios Aleluya Y el alma De la gloria De Dios Y dice que Que se tardó El esposo Y comenzaron A cabecear Pero todas Se quedaron Dormidas Poderoso Dios Y a la medianoche Se oyó Un clamor Aquí viene El piso salir a recibirle Salí, a recibir El piso tiene todo heposo Ya viene por ahí Ya vienes todos preparados Ven a buscarte, ven a buscarte Ven a buscarles, ven a buscarles Ven a buscarles Alias viene, ven a buscarles 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 Ven일en Ven a buscarme, alabanza a su nombre Salí, salí a recibirle, salí Sal a recibirlo, a recibirlo Pero lo que sucede es que entonces todas aquellas viejas se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Sus lámparas Y arreglaron sus lámparas Hay una boda, hay un esposo, hay una invitación Pero tiene que arreglar tu lámpara Tu lámpara tiene que estar arreglada Tu lámpara tiene que comenzar a arreglar con tus lámparas Algunas veces hacemos nuestro corazón Un apartamento de seis cuartos Y le decimos Señor, Señor, posa en mi corazón Pero le meten ese cuarto y nosotros no menos toquen A Dios no le gusta las cosas medias O todo lo que más O todo lo que más Porque cuando tú le pides a Dios, le pides lo mejor Cuenta a mí qué es lo mejor de ti La mejor, la mejor, la mejor Adoración a Dios. Adoración a Dios. Adoración a Dios. Y adoración a Dios. ¡Dios! ¡Aleluya! Lo mejor, lo mejor. Lo mejor. Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes dándoles vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo. Para que no nos falte a nosotras y a nosotras. Y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Si tú sabías que tenías que estar preparadas. ¿Por qué no tú me estás pidiendo a mí? Si tú sabías que se te dijo que estabas esperando que el Esposo viene en el camino. Que tus lámparas tienen que estar todo el tiempo alumbrando. ¡Ah! ¡De alma, Dios! A gente en la iglesia. Que alumbren en la iglesia. Que las putas van a apagar. ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! Y aquí alabanza su nombre. Hablan bonito, pero cuando salen allá afuera. Y se les dan las seguras. ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! Así no se leen la prima al cielo. ¡Alevanza su nombre! ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! ¡Pray, Dios! que si no sonar aquí, que sonar aquí entonces para que Dios está diciendo. Praise to Jesus. La misma boca que la daba, con la misma boca también la dice. Praise to Jesus. Aleluya, Lord. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Si quieren ir a la boda, quieren ir a la boda, más boda. Merito Dios. Tome yo luz, porque está en un lugar. Dios está bueno. Y la mandaron a decir, ve que compras, ve que compras ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. ¿Se lo digo otra vez, doctora? Praise to God. Porque aquellos que estaban jugando iglesia, aquellos que no estaban preparados, aquellos que venían para la iglesia, nada más que solamente por venir, aquellos que eran desobedientes, aquellos que eran rebeldes, aquellos que cuando las pastoras le andaban, son como los de castigo, que le entran por un marco, que le sale por otro. O sea, se fila, que no solamente sea, porque no se la paramos, sino se la revienta. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! se cerró, después vinieron las otras píldeas diciendo, Señor, Señor, abren de las puertas, a él respondió el Hijo, te siento contigo, que no conocíos, está llamándose, en el momento no se le alabanza a su nombre, se le alabanza a Jesús, queremos traer el apodo de requisitos, el requisito es alabanza a su nombre, poderoso, es aleluya, que tiene que andar, mire, alabanza a su nombre, como tiene que andar ahí, mire, derechito con las cosas de Dios, poderosa, Dios no es un muñeco, si usted quiere jugar baila, todo ese arroz, usted es un muñeco y juegue todo el día con él, porque Dios no se juega, alabanza a su nombre, poderoso, mi madre, madura, mire, dice que yo, yo estaba diciendo hoy, alabanza a su nombre, si la palabra, si la palabra dice que Dios es el mismo, allí vivieron los signos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús entró a aquella casa y vio lo que estaban haciendo en ella, hizo rápido, ni cogió un látigo, ni 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 la que hace, ni la que hace, ni la que hace, y sacó, y sacó, y la dice, que hasta sacó, hasta la joven, la sacó, entonces, como él es el mismo allí con los signos, él no puede hacer también todavía, alabanza a su nombre, que todavía te siga llamando, te siga llamando y te está dando oportunidad, y la sé porque él es una indispensabilidad, la manza a su nombre, por el otro, que es un Dios misericordioso, mira tuve odora, yo, control de Dios de vida, que te siga llamando, que te siga el incierto, mira, en la boca, así como lo vivo hasta el vamos. Y ночé pasa, bien, respecto bien. Gracias. nada contaminado entra allá nada contaminado y miren, miren, miren que profundo esto que como nada contaminado puede entrar allá aunque usted esté bien contigo estoy hablando con lo que se va a hacer estoy hablando con lo que se va a quedar miren como el Dios que Dios está tremendo y dice que allá arriba puede entrar nada que corrupto, nada, nada, sucio, nada, nada y con esto y eso que para que nosotros seamos más transformados nos va a coger pero no a otro mundo que Dios se va a quedar y eso los limpia de nuevo los transforma los cohen los vuelven avanzados por su nombre poderoso de Dios, aleluya entonces llegamos a ser como es ay Dios mío, que lo que se va a quedar ya va a darse su nombre y poderoso de su porque nada es sucio, nada no es corrupto, nada es sucio pero usted se va a quedar sin el cielo no es mejor, no es mejor porque usted quiere recoger el clave, el clave de nada el clave de nada Si hay algo que no conoce al Señor, el altar está abierto, el Señor. Algunas veces, hacemos el llamado y decimos, hermano, si usted quiere regalar con el Señor, ya debe contar con el Señor. ¡Vos va para acá! Y le he metido a decir, no corras, no me atreven para allá, porque te van a señalar. Si me di con Dios, yo corro. ¿Cómo no voy a correr? Si yo sé que es ti, hermano. Si yo sé que yo quiero entrar. Vamos a... Él dijo, él dijo, avanza su nombre, yo me voy a donde yo soy, que me dejó un ayudante. El Espíritu Santo, porque me corría, y me lleve, ¿verdad? Por senda de justicia, que me lleve, ¿verdad? Por las cosas buenas, avanza su nombre, mirando, entonces me dijo, pero yo me voy a ir. El Espíritu Santo, para que me lleve, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Yo pieno de esto, no hay niña niña niña, no hay niña niña niña. En mi única regalía, se los padres me los doy a la bandida. Y la cárcel se abrió, y las cadenas se rompieron. Y escucha una voz, me digo yo soy tu libertad, yo pagué por ti. Ay Dios mío. Si es mi docente, 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 yo niña niña por amante, me tenía niña, yo pagué tu libertad. ¿Cierto? Deja de ser. Oye, ¿qué te voy a decir? Gracias a Dios. Ah, el reino santo. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que el Señor es Dios. Me da para ti. El reino santo. Sabemos Que cuando Algo Quiere salir De uno que Tener vida Cuando El Espíritu Santo Nos preña Con un Misterio Y nos quedamos Este año El Señor te dice Que ya tú no eres estéril Te pude Porque es un misterio Que quiere salir De Dios El Espíritu Santo La gloria de Dios El Espíritu Santo La gloria de Dios No apagó una profética Que sale por tu boca La gloria de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y aunque muchos No creen Que el Espíritu Santo Va a ser contigo Mi alma La gloria de Dios El Espíritu Santo Que está buscando Un corazón dispuesto Hay algo en ti Hay algo en ti Hay algo en ti Que está en tu boca El Espíritu Santo La gloria de Dios El Espíritu Santo La gloria de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Pero veas una vez Como yo puedo verlo Si hay que alguna vez Que te queda silencio Conmigo Es que tú no puedes entender Alabanza su nombre Señor Dime Porque tú no puedes entender La hora Más adelante Lo entenderás Más adelante Vas a entender Por él Porque estoy pasando Por este proceso Porque estoy pasando Por este desierto Es porque el Señor Te está mordiando Porque ya el Señor Te quiere Alabanza A su nombre Por él En su territorio Dios quiere sacarte Del trono del hombre Dios quiere sacarte Del trono del hombre Porque alabanza El cielo Le dio a tu vida Alabanza Amba Espíritu Santo Espíritu Santo Llénala 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 Dios mío Llénala Dios mío Llénala Dios mío Llénala Espíritu Santo Espíritu Santo La gloria de Dios La gloria de Dios Que no ha hablado Con el Espíritu Santo Oye el regreso Oye el nuevo comienzo Tuyo Oye el nuevo comienzo Tuyo Dios te está diciendo Vas a marir Vas a marir Diciendo Hay algo Me va a salir de ti Hay algo Está basado Pero salve La gloria de Dios Seguirá el suyo Y para la noche Que te dé la mano Y para la suya Elizing de Dios Te detenBayo H Going if to the andres Que te dé thezem Y para la noche Puedes De la noche Y para el dulce Tuyo Dice Y para la noche Que te dé la noche Nadie conoce el proceso. Nadie conoce el proceso. Adotamos en el secreto de Dios. Nadie conoce el proceso. Nadie conoce el proceso. Por lo que estamos pasando muchas veces. Por eso es que Jehová le tuvo que decirle a Samuel, Samuel, ese no es. Ese no es que está mirando lo exterior. Pero yo no miro lo exterior, no. Yo no miro lo exterior, yo no quiero lo que hay adentro. Porque lo que hay adentro se va a ver por fuera. No, 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 no. Tú estás viviendo. No, 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 tú estás viviendo. Tú estás mirando lo exterior. Yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Porque por eso mismo también los pesos van en el corazón. Acá está la voz, la voz, la voz, la voz. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo del Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cinco días solas con Dios. Cinco días solas con Dios. ¿Me estás escuchando? En el secreto de Dios. En el secreto de Dios. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios va a contestar. A Dios con la cultura que le ha preguntado a Dios. En los secretos. Ay, mi alma, adora la gloria de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Y si tu almohada hablara. Podrías predicar a ti. Adora la gloria de Dios. Ahora si quieres. Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma. Aleluya. Porque algunas veces no encontramos alabanza. Un hombre. Donde poner, ¿verdad? Alabanza. Su nombre. Poner nuestra cabeza. Alabanza. Su nombre. Pero Dios dice. Yo siempre he estado ahí. Yo nunca te he dejado. Yo nunca te he dejado. Yo nunca te he dejado. En el proceso de estar contigo. En el salto. Sí. Nombre, Jesús. Nueva fuerza. Nueva fuerza. Sota del cuadro abierto. Paz. Paz en ella, mi Dios. Al Cristo santo. El Cristo santo. El Cristo santo. El Cristo santo. Gloria a tu nombre. Algunas veces, pastora, mire. Algunas veces. Tenemos la bendición ahí. Y mire, mire lo que está pasando. En los últimos tiempos. Que le estamos pidiendo a Dios. Le estamos pidiendo a Dios. Entonces, una de las cosas en tu mano. Las tienen llenas de tus problemas. De tu proceso. De tus desiertos. Y Dios lo que quiere. Y Dios te está diciendo. ¿Por qué tengo algo para darte a ti? Mi Señor. Yo tengo algo para darte a ti. ¿Por qué tú tienes las manos? Venga, caiga, venga. Quien aquí va. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Mi alma, nace la gloria de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Espera aquí. Aguántate, aguántate. 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 Tienes las manos llenas. Tienes las manos llenas. Hay una bendición. Tienes las manos llenas. Tienes las manos llenas. Y para tú recibir esa bendición. Tienes que soltar lo que tienes las manos. Y dejarlas libres. Para que tú puedas mensar. Saber lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti. Caracal. Tienes que soltarlo. Hoy. Dios llena tu mano. De cosas nuevas. Dios llena tu mano. De cosas nuevas. Dios llena tu vida. De cosas nuevas. Ay, Espíritu Santo. Dios te va escogido. A ti, a ti, a ti. A estos tiempos. A más, a más, a más, a más. Tú sabes lo que dice. E, 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 Señor. Apártate para mí. Apártate. Apártate para mí. Yo tengo todo lo tuyo. Yo tengo todo lo tuyo. Apártate para mí. Busca primeramente. Busca primeramente en el doctor. Ay, ya, ya, ya. Dejate las cargas. Dejado las cargas a él. Y sigue como aquella mujer. Que tuvo que soltar el cántaro. Cuando ella soltó el cántaro. Entonces se dio cuenta. Quién era que le estaba hablando. Cuando ella se soltó el cántaro. Y se dio cuenta. Quién era. Se dio cuenta. Quién estaba armado. Se pudo atacar. Dios mío. Se pudo atacar. Dios mío. Dios mío. Y que volvió. Alecidio. Y el día salto. Algo se me ha contado. Hoy. Alecidio. ¿Por qué se me ha contado. Alecidio. Espíritu Santo. ¿Algo de Dios mío? ¿Por supuesto que mi escribe? Alecidio Santo. Acepta. Haceta el pleno. Haceta el pleno. Haceta el pleno. Soto de los cuatro vientos Soto de los cuatro vientos Veo que el Señor te pone Veo que el Señor te pone Un anillo de autoridad Yo no sé lo que Dios tiene con esta mujer Veo que el Señor le pone Un anillo de autoridad Yo creo que ya está llegando El tiempo que Dios la va a llevar A otro nivel Que Dios la va a llevar A Dios mío, que Dios la va a llevar A Dios mío, que Dios la va a llevar A Dios mío, que Dios la va a llevar La verdad ya es cierto Ya es cierto, ya es cierto Ya es cierto ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Betito, Señor! ¡Aleluya! ¡Sé tú, Señor! ¡Sé tú, Señor! El Señor te ha dado posesión ¡Aleluya! ¡Aleluya!